¿Qué número de sobre, negro? Diez. ¡Oh, negro! Presten atención. Sí, para eso estamos, negro. Pasamos de ama de casa desesperada, saludo. Igual va a ser difícil. Un pantalón. No perdamos la paciencia. ¿Ropa? No arriesgues. Muy bien. Vamos a hacer perú. ¿Ropa? Sí. La ropa va para... Fina ropa blanca, no es de pineta. ¿Vos no digas nada? Porque una sola palabra puede disparar en el cerebro a la respuesta. Está bien. Sí. ¿Ropa? ¿Te viste? Sí. No es dígalo con mímica, negro. Es con dibujo. Dale, dígalo con mímica, negro. No. No. ¿Está bien? No. No. Pará, pará. No, no, no me digas, negrito. Esto, esto que está acá, pésimamente dibujado. Pésimamente dibujado. Pésimamente dibujado. Borralo con el pelo, negro. ¿Es un santo? Ahí va, sí. Para vestir santo. Sí, para vestir santo. Sácalete de la vela y la cárcel de la virgen de Guadalupe. ¿Pero qué es el santo? Ropa, un ángel desnudo y es para vestir. Sí, pero es un ángel, qué sé yo. Bueno, está bien, negro. Bueno, ¿la sacaste o no la sacaste? Sí, sí, sí. Vamos a empezar. No, no, es para la próxima, por ahí. Pero estaba bien, casi bien. ¿Hubiese hecho a santo vía santi? ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual era mejor el santo primero que este santo. Sí, sí. Eso fue una medallita. Eso que era un pretzel. No sé qué hizo, una vela y una medallita. La virgen de Guadalupe, dice. Ahí está. Vamos a hacer lo que quieras. Estaba bueno para estos santos. ¿Qué haces? ¿Estás comiendo una empanada ahora? Habla, negrito, habla. Sobre el número tres. ¿Cómo voy a estar comiendo, chico? Por favor. Acá donde hacían un montón de musicales. No, ángeles. Esperen, esperen. Antes de levantar el mueble, Guido. Por favor. Bebo a vos también, así. ¿Puedo parar? Sí. Ah, pero qué largo que haces esto, ¿no? Hermosa madrugada, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo así? Después te explico. Una hermosa madrugada, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ordinario, ordinario, chabacán, chabacán. ¿Qué? ¿Qué hiciste nada? Bueno. ¿Mañana no es el de bancha? ¿Mañana no sabemos bien qué? Ah, mañana el horcado. Con la rueda de calor. Ah, bueno. Ah, ganamos la semana, chico. Franco, ganamos la... Cámbiala acá. Te vas a rugar, Franco. No, nada más la semana. Chao, chao. Te va a agarrar un sismo a Buti. Te dije que por favor.